Por medio de un comunicado, la Dirección Nacional del Magisterio se lamenta de que los prestadores del servicio de salud para los docentes de sus familias no estén cumpliendo los acuerdos suscritos con el Ejecutivo en cuanto a procedimientos. Es por esto que se llevará a cabo desde este miércoles un paro de 48 horas para exigir garantías al servicio de la salud. Pues estamos programando para el día miércoles una gran tutelatón. Esperamos que nos acompañen la mayoría de docentes con sus quejas y sus certificaciones para poder hacerlas y las estamos esperando en la normal Francisco Fernández de Contreras, el colegio Francisco Fernández de Contreras a las 8 y media de la mañana. Y el día jueves tendremos una movilización desde el sector Las Lomas hasta la Fundación Médico Preventiva. Esperamos que nos acompañe a las 8 y media de la mañana con camiseta blanca. Las razones son la deficiente prestación del servicio de salud que reciben los docentes de sus familias, las demoras en los trámites de salud para ellos y sus integrantes. El gobierno tratando de acabarnos con el fondo de prestaciones del magisterio y pues esos son los inconvenientes que estamos teniendo y los contratos, las viduprevisores incumpliendo los contratos y los contratistas lógicamente que deberían prestarnos el servicio adecuadamente y como fue contratado están incumpliendo con este servicio. De igual forma están todos los que van siendo nombrados, van siendo acogidos dentro del contrato y ellos también hacen parte de la Fundación Médico Preventiva aquí en Norte de Santander y de igual forma todo el contrato que tiene la FOSCAL para la Región 7 que es Arauca, Santander, Cesar y Norte de Santander. Otros reclamos se suman a la petición de FECODE, el control y vigilancia del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, frente al funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Educadores.